No es que yo me la aceche, ni tampoco que me abame, pero todo distinto este año, yo ando muy pegador, y se me ando ofreciendo luspe, y se me ando ofreciendo meche, y hasta coqueteando ya yo, y la buena del odor, por la calle donde vivo, yo soy el que parte el queso, la chava que a mi me guste, yo la puedo enamorar, pero hay una rica chona, que tiene un montón de pesos, y con ella me amacizo, ¿pa' qué quiero trabajar? Ya la hice, ya la hice, ya la hice, si ella me dice que sí, todavía sé que la hace, con sus millones yo la puedo consentir, ya la hice, ya la hice, ya la hice, si ella me dice que sí, todavía sé que la hace, con sus millones yo la puedo consentir, Y por la calle donde vivo, yo soy el que parte el queso, la chava que a mi me guste, yo la puedo enamorar, pero hay una rica chona, que tiene un montón de pesos, y si con ella me amacizo, ¿pa' qué quiero trabajar? Por todo lo que ella tiene, aseguro mi futuro, que puedo sacrificarme, y sé que no me hace mal, a cambio de muchos besos, y algunas atapachadas, voy a hacer que a mi me nombré, hereder universal, ya la hice, ya la hice, ya la hice, ya la hice, si ella me dice que sí, todavía sé que la hace, con sus millones yo la puedo consentir, ya la hice, ya la hice, si ella me dice que sí, todavía sé que la hace, con sus millones yo la puedo consentir, Gracias por ver el video.